Cambiemos totalmente de tema porque la empresaria Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, ha sido embargada o varias propiedades de ella, entre ellas una casa, un pozo que abastece la urbanización de la que son propietarios y cinco lotes es lo que la Alcaldía de Managua embargó por orden de un juez civil a la empresaria. El embargo proviene de un reparo de 9.5 millones de Córdobas realizado anteriormente por la Alcaldía por las ventas de lotes que se hicieron hace 23 años y que, argumentan, se vendieron entre 2017 y 2019. Chamorro afirmó que bienes que se embargaron poseen un valor muy por encima de lo reclamado, cometiendo una ilegalidad, por lo que procederán a apelar ante las autoridades judiciales para esta decisión. ejecutan un embargo en contra de la casa de habitación de Misueira, en contra del pozo de agua de la misma urbanización. Hay aproximadamente 30 casas acá en Intermeso del Bosque y cinco lotes que ascienden en un área alrededor de 4.000 a 6.000 varas. Todavía estamos, obviamente, en este proceso evaluando todos los bienes embargados. Vamos a hacer eso precisamente el día de hoy, un avalúo para estimar el monto embargado. Obviamente que, para comenzar, esos 9.478.000 Córdobas que dice la Alcaldía que se les debe, eso es una total arbitrariedad, es falso, es toda falsedad. Ellos están aduciendo de que los lotes que se vendieron, y que de hecho se vendieron desde 1997, cuando comenzó la urbanización, ellos están diciendo de que estos lotes se vendieron en los últimos dos años, y por eso es que sale tan extraordinaria la cifra de 9.478.000 Córdobas.